Un hombre de 42 años de edad, identificado como sacerdote de una iglesia protestante, murió asesinado en el municipio de Mezquital a manos de uno o más desconocidos, sin que de momento existan mayores datos acerca de la forma en la que ocurrió dicho acontecimiento. La persona fallecida es el señor Basilio Cumplido Enríquez de 42 años de edad, quien fue encontrado, ya sin signos vitales, en un domicilio ubicado en la localidad de San Miguel de las Mesas del municipio de Mezquital, un poblado que forma parte de la región de Santiago de Teneraca. Los datos disponibles indican que fue el domingo cuando la esposa de la víctima acudió al inmueble para pasar un rato con él y así descubrió que en el pecho tenía un par de heridas de bala. De inmediato pidió ayuda y poco después confirmaron que ya no tenía signos vitales. El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, que ya indagan para descubrir tanto el móvil del crimen como para dar con su presunto o presuntos responsables. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.